Lucho ¿Pero qué haces? ¿A dónde? ¿Dónde vas? Ahí llega todavía Estúpido de mierda Eso es normal ¿Te la habéis ganado? No, la concha de terremana Fue cortado por pelotudo ¿Pelotudo qué? Si vos fuiste que moriste Y casi perdemos la partida de culpa tuya La concha de tu hermana ¿Y si yo tengo que ver pelotudo? La concha de tu madre hijo de remilputa ¿Quién es el retrasado que se rinde? Hermana, pedazo de puto Gracias Soba ¡Gracias Soba! ¡Gracias Soba! ¡Gracias Soba! ¡Gracias Soba! ¡Gracias Sobita! ¡Gracias eh papá! ¡Tú ahora como me yo creí! ¡Estás desfuseando y feliz! Ya sé, no tengo toda la vida ¡No ves que no tengo más vida! ¿Cómo crees que vaya? ¡Gracias Soba! ¡Gracias Soba! ¡Hijo de remilputa! ¡Hijo de remilputa! ¡Hijo de remilputa! ¡Gracias Soba! ¡Gracias Soba! ¡No! ¡Estúpido! ¡Nooo! ¡Estúpido! ¡Hijo de remilputa! ¡Hijo de remilputa! jajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja pelotudo, jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja mogólico de mierda ¿Qué pasa, Faku? ¿Era no se llama Faku? ¿Te pido, lee lee, dice Uri, Uri . ¿No? ¿Pero tiene agua igual? No, no, me chupa la pija Choba, carrea no, bro, dale, por favor Dale, feo, matate Gracias Choba, igual Le fusila a la red, es que le ganala, yo sé que la puede ganar ¡Andale! No, mira como lo carré de Soba, amigo Gracias Sobita, gracias Sobita Agarrame un camo No, Soba, me da el camo, Soba, me da No, chito mal Cuidado Ustedes le dicen cosas al Soba Gracias Soba Me carrea Paso una mierda, Cristo Es bueno que cubranos bien, que dicen ustedes Pregunta, ah Porque el Soba, Terry, no puede hacer todo en medio Gracias Soba, gracias Dale Soba Buena, buena, matenlo Buena, buena, vamos Vamos, vamos, vamos Se la ganamos Easy Gracias Soba Defenders ganan Amigo Escuchenme una cosa Esto es gracias al Soba, así que denle gracias al Soba Gracias Soba Gracias Soba No, no, no No, no, no